Hola hola, qué tal y bienvenidos a lo que seguramente sea la última entrega de la campaña de Assassin's Creed 3. Seguimos aquí en este barco en busca de Charly y con mucho cuidado tengo que andar con pies de plomos para no ser detectado Vamos a ver si a este le puedo tirar Por la borda Venga Para abajo, amigo Vale No, 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 no ¿Por dónde me marca? Es que no A ver Un momento Te equivocas Están débiles y enfermos Queremos formar un ejército No llenar un hospicio Tardaríamos meses En ponerlos en forma para combatir No tenemos tiempo No, por favor, haremos lo que queráis Lo que sea Llevadlos con vosotros Calla esa bandeja Tu mercancía no nos vale de nada Quizá podamos Seguir discutiendo en mi camarote Calla esa bandija Vamos a ver Tengo que seguir Sin ser detectado Por lo que veo Vale A ver si consigo hacerlo Este se va a ir para abajo Pero a la bode ya Que suena Tal que Así ¡No! ¡Mierda! ¡Ja! ¡Qué putada, hombre! Bueno, a ver si no me hace empezar otra vez Perfecto, desde aquí Muy bien A ver si me descubre O puedo pasar de largo Sin quizás ni tirarle No me puedes ver ya ¡No me puedes ver! ¡Aaah! Debe tener que tirar No me va a quedar otra ¡Ca madre que lo parió! ¡Aaah! ¡Ay! ¡No! ¡Baja, baja, baja! ¿Cómo coño? ¡A ver! A ver si le puedo tirar ahora ¡Para abajo! ¡Sobre las joyas! Vale, los tres puntos los tengo aquí No sé dónde estarán Han dicho como que iban a su camarote O algo así Así que vamos a ver por dónde puedo Entrarme de si esto es una conversación más ¡Joder, qué cojones sea! ¡Joder, aquí hay otro membrillo! ¡Oh, ahí hay otro! ¡Joder, joder! Voy a intentar, al menos A ver si vuelve Voy a esperar con mucha paciencia A ver si vuelve Ahí, ahí está ¡Vuelve, vuelve! Ahí vienes ¡Joder! ¡Vaya brazo! Si tiene conos ¡Joder! ¡No me toques los cojones! Cantidad de errores, ¿no? Bueno Cantidad de todo cazado Y voy a hacer Cuando haga la ronda Porque no le puedo tirar Cuando haga la ronda Para el fondo Me cuelo E intento escuchar la conversación A ver si es posible Hacerlo así Ahí estás Bien Venga, pírate Lamento veros decepcionado Y haces bien en lamentarlo Hacernos venir hasta aquí Para nada Dame un motivo Para no lanzarte Directamente al mar No hace falta ponernos así Solo necesito algo de tiempo Registrame las otras naves Si es necesario Seguro que hay prisioneros Más adecuados Muy bien Tienes dos días Gracias Acude a la taberna Green Dragon En Boston Con los hombres Que hayas elegido Te esperaremos aquí Con nuestro maestro Vale, tenemos lo necesario Huye sin provocar Un conflicto directo Mata al capitán Límite de asesinatos 14 de 15 Blancos asesinatos 0 de 1 Vamos a ver Si monto conflicto Pues lo monto Lo voy a intentar Cuanto menos Ahí está el capitán El canalla intenta escapar Se va Ahí está el capitán Tú vuelve aquí ya Para te digo Voy 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 Muele Y ahora me la aspiro Bueno, uno sí Otro no Ya está Fuera Adiós Ahí os quedáis Yo pensaba que iba a estar aquí Y ya Pero parece ser que no Ha huido A ver si todavía vamos a tener juego Sería Sería bastante interesante La verdad Vamos a ver Estamos en Nueva York Y tenemos que ir Según lo que nos han dado Estas pistas Tenemos que ir a Boston Así que voy a hacer un viajecito Joder Rápido Hasta aquí Confirmamos Hacemos viaje rápido Para evitar Toda la caminata Y nos vamos Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Seguro que aparezco otra vez Montado en mi En mi yegua Pinturas de guerra contra Tracha Arsli Sí, 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 sí Región de caza Tendré que hacer otro viaje rápido O sea, otro tiempecito de carga Bastante abundantes y largos Se podría decir Pero bueno También es bastante abundante Y largo el juego Mapa de nuevo Y me voy Otra vez en viaje rápido Hasta aquí No está muy lejos Pero bueno No pasa nada Sí Dejemos Voy a tardar menos En el tiempo de carga Que hacerlo andando O sea, que prefiero hacerlo así Y me niego A subirme a un caballo Más si puedo Ya en este puto juego Madre mía Sí, ya estamos en Boston Bien Esto tardará más en cargar Es diferente zona Tendrá que cargar todo Y me imagino Que iremos a eso Que han comentado Que van a recuperar Nuevos hombres A ver Qué Me lo está marcando aquí Ya muy cerca No sé si estamos ya Oigo tamborcitos de guerra Cuidado Y tampoco no me he fijado Si me ha puesto El nivel de notoriedad Que tengo Pero bueno Acabo de pasar por al lado De un buen puñado de guardias Y no me han dicho nada Así que Papagayo 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 ¿Esto qué es? Joder Va con peso Parecía Que estaba atullido el hombre Pero no Estaba con un cubo de peso A ver A ver A ver Cuidado Bien Bien Completamente desprevenidos Bien Ahí se aman Venga coño Llego ya o no llego Estoy ansioso Quiero absorber Historia Campaña de asasins Vamos Hasta el último día Ya han crecido Y todo Y me cago en vuestra puta madre Niños de los cojones Hasta el último día Me van a estar persiguiendo Y tocando los huevos No sé si podría haber hecho Viaje rápido Pero me da la sensación De eso Está en la otra puta punta Me marca aquí Pero coño Con prisa De hecho A los menos De menos a los locos Esos que te empujaban En el uno Si no recuerdo mal Era En el dos Te empujaban Los cabronazos Te tocaban la polla Le metías una cuchillada Y la liabas otra vez En la ciudad parda Pues no sé yo Si vamos a Acabar en esta entrega También El juego Pero que coño Se está alargando Se está haciendo de rogar Charles Lee Cabrón No es que me importe En este eso Tampoco Ostión No Nada Y continúa Esto sin aparecer Me cago en la madre Que los parió Madre mía Si me voy mal Me cago en la madre Ahí está Ya creo 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 Está aquí abajo Aquí 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 Bien Hemos llegado Genial A ver A ver que nos encontramos Hola Guapo ¿Necesitas algo cariño? No Mal educado Hija puta ¿Puedo ayudarte? Ya sabes que sí Disculpa Caramba Detesto que me hagan Perder el tiempo Basta No 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 me hagas llamar A los guardián Un solo ruido Y morirás ¿Qué 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 quieres de mí? Está en el puerto En el muelle largo Supongo Nos enteramos De lo que pasó En el desfile Charles Se puso nervioso Dijo Que se iba Del país Creía que no era Para tanto Me equivocaba ¿No? Gracias Y estate callado Por la cuenta Que te compete Ahora no están Las cosas para bromas Vale Salimos Y creo que nos tenemos Que dirigir al puerto Ahora como me hagan Volver hasta atrás Otra vez Ahí tenemos El punto verde Y no me marca Ni metros O sea que No quiero ni mirar El mapa O sea Os lo digo así Yo creo que no 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 Niebla Más espesa Estamos aquí Ya Veo barcos No Estará Como estuvo Al otro Y que estará Ya navegando Y tenemos que ir Oh No me puedo resistir No puedo Oye Pero sal del agua Se ha ahogado el tío En fin Vale Punto verde Entramos en zona Y a ver Que es Con lo que tenemos Que dar aquí Activa la vista De águila Y busca Un barco Dorado Joder Si no Recuerdo mal Esta es la segunda Como mucho La tercera vez Que Me han invitado A usar la vista De águila Poquísimo Se ha utilizado En este juego Un barco Dorado Vamos a ver Hola Perdón Estoy buscando Un barco dorado Ese está muy custodiado Pero yo sé Yo no creo Que sea Coño No es porque No es dorado A ver Vamos a subir A una altura Para verlo mejor ¿Dónde coño Hay un barco dorado Aquí? A ver Claro Puede estar Hacia el otro lado Esto abarca Muchísimo El El círculo Verde Coño Lo diré A ver A ver A ver A ver Uh Permaneza De cerca Del No empujas A nadie ¿Qué coño Ha pasado? ¿Por qué me ha desincronizado? No entiendo nada Ah Es porque ha echado a correr Vale Coño Como mucho a 50 metros Puedo permanecer de él Vale Esto está complicado Hijos de puta Se jodió Vale 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 Lo puedo tener Más o menos Ay Charles Charles La que te va a caer Ahora corres ¿No? Como un verdadero mamón A ver Estos Estos membrillos Por aquí Por la altura Puede ser buena Quita mujer Que no empuje La persecución Pero que coño ¡Ey! ¡Quita los coño! Vale 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 ¿Dónde coño ha sido mamón? Te tengo Te tengo Eh Eh Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelele no puedo pasar por aquí por dónde paso? Ya no tengo que andar perseguiendo ahí controlando la distancia así que no hay problema Y quiero ver por aquí pasaría por el hueco ese A ver Vamos a comprobarlo Sí, muy bien Hostia, me corta otra vez, me dice Voy, lo intento, lo intento Desincronizado, lo he perdido ¡Mierda! ¿Desde dónde arranco toda la persecución o desde el barco ya? Quizá desde el barco No, toda Fuera Bien Si te quitas no te empujo Bien Perfecto Lo de 50 de Lee está más complicado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video